O sea, ¿ya te vienes a México? ¿Qué te trae? No, no, el problema fue que yo me perdí como dos años, güey. Ah, ok, nadie supo nada de ti. No, 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 yo caí al bote, güey. No, mami. Sí, güey. Y ahí me tienen un balazo en la pierna, güey. Tienen un balazo en la pierna, güey. Este, y le hablé a mi tía ese día, me acuerdo. Ahí me llevaron con un doctor particular, pues, ahí. ¿Allá vivía en Estados Unidos? Sí, este, y le hablé a mi tía, a Los Ángeles, que sí me mandaba dinero para pagar el doctor, güey. Porque me llevaron al doctor, güey, pues, me tenían que sacar la bala y la chingada y todo el pedo. Gracias a Dios no pasó mayor, güey. Quedó un poquito de chuequillo, pero no tanto, pues, no, no así. Claro. ¿Qué da? Normal. Normalón, pero, pero sí, un poquito chuequito. Pues, de repente, cuando hay luna, se me duele. Así, un pinche nervio aquí. Pero leve, pues, así, tranquilo. Y caigo al bote, güey. Caigo al bote. Este, me agarra la policía, güey. Este, con droga, pues, ¿eh? Y me meten al bote, güey. Y me viento como seis meses en el bote. ¿En Las Vegas? En Las Vegas, sí. Ahí, en Norlas Vegas. Ahí me metieron en el bote, ahí también, ahí. En el condado de Norlas Vegas. Ahí me metieron. Fue como seis meses, güey. Me sacaron, ¿no? Luego, no me aventó migración. Me acuerdo que di el nombre de, ¿qué? Alfredo. Ah, ok. Es, es como que dar, eso es muy normal, ¿verdad? Sí, güey. Dar los nombres. Sí, güey. O sea, yo tenía el seguro de ese compa. Alfredo. Es que el vato era de, es que era Manzanillo, Colima. Ok. Era residente, el vato tenía seguro social y todo el pedo. Y uno, pues, mañosa. Me aprendí el nombre, le saqué foto al seguro y todo. Y cuando me agarran, doy ese nombre. Sí, güey. Y Alfredo. Y, no, pues, tantos años, tan, 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 todo. Y, pues, ahí te consiguió. No, me aventaban para afuera. No me aventaban la migración ni nada. Ok, no, pues, eras local, pues. Sí, 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 había todo, pues, estaba todo en regla, pues. Pues, me imagino yo, quiero imaginarme. No sé por qué no me aventaban. Exacto. Entonces, este, era como. Pues, estar entrando y saliendo, güey, a la cárcel, ¿verdad? Dos, tres veces. Me agarraban con droga. Eso, no mucho exageradamente, ¿verdad? Pues, a la venta, güey. Claro. Pero, pues, sí, era delito, pues. Y me aventaban y me sacaban, güey. Entonces, pues, ya al último, pues, ya no había nada. Me prendí. Luego, me prendí en los casinos. O sea, fue el juego. Te decía, aquí en los atojes traigo todos. La ruleta. Traigo los dados. Simón. Era las fichas, todo, que, era, es como un relato, pues, de mi vida, pues, era, que estoy así formando, pues, de que, pues, lo que viví, güey. Claro. Era en Las Vegas. Este, hubo personas que quisieron ayudarme, güey. Y, pues, uno drogado, güey, o mal, pues, falla, güey. Fallé, fallé, fallé. Este, pues, fíjate que son experiencias que en veces, pues, yo pienso que tenía que vivir. Ya estaban destinadas. Ya estaban destinadas, güey. Ya estaban destinadas, güey. Sí, güey. O sea, al sufrimiento, güey, porque, pues, se sufre uno, güey. O sea, no es como que digas, este, ah, fui a Las Vegas y me prendí allá y ya. No, güey. O sea, fue algo bien cabrón, güey, andar en las calles, güey. Era con los negros, güey, con los chinos, con los debajo de los puentes y, y, pues, ahí, güey. Era, este, tapándote con los cartones, güey. Que, pues, nomás las películas dos veces, pero no es cierto, güey. Es realidad, güey. O sea, dormía donde caía. Sí, güey, donde caía, güey. Y luego, pues, Las Vegas es grande, güey. Es grandísimo Las Vegas, güey. Era, este, de una repente estaba, yo no sé cómo, güey. De una repente estaba en un lado, después estaba en otro y así, güey, me la pasaba, güey. Porque, pues, hacía dagas también, güey. Entonces, ya no podía caber en, yo no cabía en ningún lado, güey. Porque ya me andaban buscando. Que hacía dagas con los homies, ahí, con los vatos, pues, ahí, con la raza, ahí, de, ¿verdad? Los, pues, ¿qué? Los paisas, los paisanos. Simón. Le decían los paisanos, ¿sabes? Y, pues, en vez de ese paso uno de lanza, pues, ya. Pues, ya mal, mano. Claro. Que ya, este, me los chingaba con la feria. Que me mandaban un mandado, ya no regresaba. Y, como, puras de esas, pues, cositas leves, pero. Claro. Pues, ya son cosas que, pues, resiente la gente, güey. Así es. Daña a uno la gente, pues, ¿verdad? Y, pues, bien prendido, cabrón. O sea, mal, más. Pues, ya no más para el vicio, pues. Le da, este, andar pidiendo la moneda, cabrón. O sea, ya, puedes apoyar, cabrón. Las gasolineras me ponía, ayudarlas a echar gasolina. Y, cómpanme un par, pon un café, una dona. Y, pues, paladrono, pues. Y, llega el momento, güey, de que Pues, mi madre, güey. Pues, ya sabrá mi madre. Saber que no, no estoy, güey. O que pensó que me habían matado. Claro, pues, ya no saber nada de ti. Ya no saber nada de mí, güey. O sea, era bien cabrón, güey. Era, y mi madre desesperada. Este, recuerdo que Tenía Ya tiempo Que no me paraba ese lugar. Ahí al, que te dije, el casino. Sí, güey. Ahí el casino. Este, allá Ahí en North Las Vegas. Tenía rato que no me paraba ese lugar, güey. Y fue, mi abuelita le prometió a mi mamá. Mi abuelita Quiro, en paz descanse. La mamá de mi madre. Ok. Le dijo que Que ella me prometía que me iba a llevar Para Nayarit, pues. Y, ándale, güey, que Tu abuelita a tu mamá le decía. Sí. Yo te lo voy a traer. Yo te lo voy a traer, hijo. Hija. Voy a buscarlo. Yo te lo voy a traer. Pues, por otro lado, digo que Dios es muy grande, güey. Yo sí creo en Dios, güey. Y digo, no, porque hay raza que, pues, no crea. Pero yo sí creo en Dios, güey. La verdad que Pues Dios, yo sin Él, pues, no soy nada, cabrón. Eran las once de la noche, güey. Iba mi tía Vero, mi tío Rubén, Verito, Rubencito, Mis sobrinos y mis tíos. Y me bajo, güey. Traía un dólar, iba a jugar al casino, güey. Porque yo era jugador, güey. Jugador, jugador, güey. Enviciado, güey, al casino, güey. Ah, enviciadísimo, güey. O sea, Yo al casino, güey. O sea, mi respeto, güey. Yo no me paro, güey, pa' nada, güey. O sea, el casino, me dijo un, me dijo una vez un gerente, güey. El casino se hizo pa' ganar, no pa' perder. Era, o sea, aquí, así que tú no vas a ganar nunca. Jamás. Hijo de la... Y pues quedarme, güey. En la calle totalmente. Llego, ese día, llegué a un carro robado, güey. Sí, man. No mames. Me robé un carro, me robé un carro, güey. Me robé un carro, este, estaba, me acuerdo que me estaba en un, en un, en un lavado, y enseguida había un donut, Ok. Donde venden donuts y café y todo. Un donut, share. Ahí estaba. Y se bajó un paisano ahí. Y en cuanto se bajó del carro, me letré por el carro. Fue la última daga que hice, fíjate. Fue la última daga, fíjate, este. Y, y bien dicen que todo se paga, mano. Y sí, yo siento que pagué con intereses y con facturas, machín. Y se lo robo al paisano el carro, mano. Y me voy en el carro. Andar de vagabundo, pues. Claro. Pues, ¿pa' qué lo quería el carro? No, ni pa' venderlo. Nomás pa' andar de, 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 de. Pues ya no, ya me había enfadado a andar a pie. Simón. Pues ya, bien ampollado. Le da, este, me acuerdo que las ingles, güey, los traía así como bebé, güey. O sea, rojo, güey. De tanto caminar, cabrón. O sea, gacho, güey. O sea, dinigrante, feo, güey. ¿Y la ropa dónde la sacabas o qué? Pues se hace cuenta que donde llegaba, les pedía paros a los vatos, pues. A los, a los, a los mismos indigentes, o la misma raza, o los departamentos. Ahí te la pasaban. Sí, me la daba, me decía, ey, güey, que un chorro. Me acuerdo que traes un chorro. Como 38, güey, no manches. Yo estaba bien flaquito, güey. Flaquito, flaquito. Esa, como unos, ¿qué? Unos 48 kilos, 50. Neta, güey. Neta, flaquito. La pura manita así, delgadita. Ya molacho, güey. Andaba molacho ya. Sí, güey. Ya no tenías dientes. No tenía dientes, güey. Todos podridos, güey. Pues es que el pinche Cristina te, 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 te hace garras, güey. Y no manches, güey. Y le digo, hijo de la chingada. Pues llega, me lo llevo, güey, el carro. Y andaba en el carro. Era las 11 de la noche. Mi tía tenía desde el sábado, viernes, sábado y domingo, güey, buscándome. Ah, en Las Vegas. En Las Vegas, sí. Era, este... Y, pues, le había, yo le había dicho que me la llevaba en tal lado. Ella se quedó con eso donde me la llevaba, pues. Y fue a esos lugares. Fue a esos lugares a preguntar por mí y si me ubicaban, güey. El vato del bar, dijo, sí, lo conozco. Aquí se la pasa. Llega, aquí va a llegar. Y ese día a las 11 de la noche yo llegué, güey, en el carro robado que traía. Sí, man. Y veo a mi tío, güey, y en cuanto lo veo, güey. Y mi tía, mi abuela, empezaron a llorar, güey. No, pues, sentí bien culero, güey. Y yo también empecé a llorar junto con ellos. Sí, güey. O sea, güey, no mames, güey. O sea, yo me acuerdo ese recuerdo que tengo que decía, ya llévenme, ya sáquenme de aquí. Ya no quiero estar aquí. Por favor, sáquenme, güey. Es que no podía, güey. O sea, es bien culero, güey. Pinche triste. Yo veo a la raza, güey, y neta me respeto, güey. Yo siento feo, güey. O sea, yo conozco mamás, güey, o veo mamás que tienen hijos adictos, gachín, güey. Y siento bien culero, güey, porque yo lo viví, güey. Carne propia, güey. Es bien gacho, güey. O sea, sentirse humillado, güey, sentirse avergonzado, güey. Que todo mundo te da la espalda, güey. Pero no es porque te quieran dar la espalda, sino porque... Pues ya ahorita con conciencia, pues, ya veo las cosas diferentes, güey. No como antes. Pues, ¿quién va a querer, güey? Una persona así, güey, es como bien desconfiable, güey. No es confiable. Pinche loco tiene cambios emocionales muy bárbaros, pues, ya. Y más un cristalero. La gente que consume es algo guau, o sea, algo horrendo, algo feo, pues, ya. Cambias de emociones muchas veces. Ahorita estás bien, ahorita estás mal. Al rato estás trastornado. Al rato andas con locuras, pensando puras cosas que no, pues. Y me atrae, mano, a California mi tía. Y, pues, yo bien contento, mano, porque, pues, imagínate. Dos años perdido, sin saber nada de mí. Dos años, cabrón. Sí, güey. Indigente, güey. Indigente. Gacho, güey. Gacho, gacho, güey. Gacho. Y la neta que, pues, recordar eso es algo, pues, bien chingón, güey. O sea, chingón en la forma de que digo, no manches, güey. Chingón, ¿a dónde estás ahorita? Sí, güey. Sí, güey. ¿De dónde, por lo que pasaste? Sí, güey. La verdad que ahorita me siento bien afortunado, güey. Estar bien, güey. No consumir, pues. No volver a consumir. Claro. Para mí es, no, güey, yo no quiero consumir ya. No quiero, güey. No quiero, güey, porque sé que lo voy a volver a perder todo. Se cae todo. Se cae todo, güey. O sea, esa es una parte de mi historia allá en Las Vegas, más o menos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?